¡Tatititititura! ¡Vamos Mario! Una nueva gran aventura está por comenzar. ¡Muares! 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 ¡Así que bueno! ¡Vamos Mario! ¡Reendipommss! ¡Mario! ¡Aaah! ¡A la suerte! ¡Ey! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Mario! ¡Espera! ¡Chocura, mamá mío! ¡Mario! ¡Chocura, mamá mío! ¡Dadadad! ¡Mirás! ¡Penamogs! ¡Mirás! ¡Penamogs! ¡Mirás! ¡Mister Kiry, Roday! ¡Mister Kiry, Roday! Mistikini Roda y Mistikini Sky Ida desierta ¿No es en serio? ¿Una iglesia desierta? ¿No se vive en cuatro? ¿Tú que estás? 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 ¿No es en serio? ¿No es en serio? ¿Vais? Ida y sin nada porque era por la suerte a mí. ¡Pamá mío! Tan mi desh tutututu de ahí. Amux mi desh tutututu de ahí. Amux mi desh tututu de ahí. Un amux. Ah 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 ah. ¿Es en serio? ¿Quién es eso? ¡Mirad! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Mirad! ¡Lay, pon la mox! ¡Mirad! ¡Lay, pon la mox! ¡Inteligente artificial! ¡Yo sobre vivir en esta isla! ¡Pon la mox! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! ¡Alará! 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 ¡Woohoo! Tengo muchas energías, aunque tengo que sobrevivir en un hogar. ¡Ay, pero tengo que encontrarse en el G4 y escapar de esta isla desierta! ¡Y es buscar a Marcos! ¡Que no le conozco, por cierto, pero bueno! ¡Esto es comestible! ¡No le conozco, por cierto, pero... ¡No le desigual! ¡Noria conozco! ¡Mira! ¿En serio? No, ya si el ritmo no escapo. 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 Es lo único que puedo hacer. No, ya si el ritmo no escapo. 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 ¿Dónde ha aterrizado? No, ya si el ritmo no escapo. 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 ¡Ya no hay esperanza! ¡Eres Mario! ¡SMG4! ¡Mario! ¡Mami! ¡SMG4! ¡Mario! ¡Me voy al coche! ¡Ay madre Mario! Espérame ¡Mario! Un estreno vídeo oficial el 31 de julio a las 2 de la tarde Todo a ti solo en Youtube